hola gente de youtube como le va le doy la bienvenida al primer vídeo de mi canal hoy estamos en de cunti traducción la gran casa vamos a comer a degustar una parrilla coreana de las grosas la parrilla coreana por lo general consiste en es un buffet tenedor libre la diferencia es que no te tenés que parar solamente te quedas sentado y solamente lo pedís puedes repetir cualquier platiza está compuesto por varios platos que se llaman se consideran panchán y un plato principal que es una parrilla donde se cocina la carne sí en tu mesa en tu mesa así que ahora le voy a mostrar lo que es lo que viene en los como panchán los platos de compartimiento se pueden decir no tenemos siguiendo de batata con verduras salteadas con chinchulines picantes tenemos el típico plato oriental coreano kimchi que es un fermentado de acusay han subido que es carne de cerdo en fritura bueno el costo por persona es de 730 pesos puede parecer alto pero si lo consideran recuerden que es un feo y se puede repetir absolutamente cualquiera sin levantarte de tu asiento cualquiera en cualquier momento le puedo decir me repetís la panceta y te repiten la panceta te repetís el el chinchulín picante y te repiten el chinchulín picante no hay ningún problema y sin costa adicional lo único que hay que pagar aparte es el agua y el alcohol por supuesto estamos entonces en country en traducción es la gran casa que estábamos en felipe así ese 32 09 que sería felipe hallese y cuenta pleno flores pueden venir a partir de las 18 horas creo que están abiertos hasta las 12 de la noche he venido con muchos amigos argentinos y siempre se fueron conformes siempre con el estómago lleno súper contentos y nunca me dijeron que era caro o sea que realmente lo vale me dice que todo bien me dice todo bien así que ahora les quiero mostrar el truquito como se come acá como se come acá no es que agarrase como es el arrozito la carne y nada es tenemos salsa de sésamo no se va a ver bien esto es una salsa picante para los que no tienen mucha tolerancia al picante no se lo recomiendo quizá es lo que le quería mostrar es el típico taco coreano porque la lechuga lechuga un poco de arroz agarramos la carne de gusto a sabor cualquiera en la elección yo elegí el bife lo mojo con un poquito de salsa de sésamo la que está atrás de cámara me está haciendo un desastre así que sepa disculpar un poquito de salsa picante porque me encanta el picante a mí me gusta ponerle un poco de kim shima más picante no así chiquitito envolvemos y adentro muy muy bueno no puede faltar ahora viene el muso y le pedimos que nos repita la carne todos a ver si tengo por acá por favor gracias bastante fuerte yo al primer vasito ya me pongo todo colorado sigue ahora lo vamos a dejar pasar como si tomamos si tomamos uno tomamos uno dice que el primero que siempre se hace fondo blanco se toma bien frío salud es refrescante así que también si tienen la oportunidad de probar tiene un gustito muy similar al al vodka pero más bien y el primero pasa bastante refrescante por la garganta y después ya te empieza a raspar un poquitito pero la verdad que lo vale no se olviden de suscribirse a mi canal en la pera con un samu voy a estar subiendo un vídeo por semana vamos a estar haciendo un sorteo de tanto la cena para dos personas solamente la cena no se me van a chupetear todo y después me van a separar todo eso y después vamos a estar visitando un supermercado de un amigo que tiene cositas de coreano todo coreano y lo también nos vamos a estar sorteando así que no olviden de seguirme pongan pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo y pulgar hacia abajo si no te gustó también y suscribirte nos veremos en la próxima gracias seguimos comiendo chao ah 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 ah